Hoy celebramos el Día del Patrón de esta feria en honor al Santo, 19 de octubre. Como cada año, primero la misa, en primer lugar a las 9 fue la Eucaristía, a las 9 luego más tarde la misa y ahora la procesión. Todo el mundo ya preparado, todo el mundo en la calle a ver procesionar el Santo con muchas personas fervorosas. Como vemos la asociación también, el primero contra el cáncer, estas mujeres que han pasado y luchan porque se investigue, porque cada vez sea mejor, haya mejor calidad de vida para estas personas que padecen la enfermedad, que son muchísimas. Y también pidiendo al Santo por todo. Y vamos ahora ya a comenzar en breve para ver al Santo. Estamos todos deseando de verle y de pedirle. Así que feliz Día del Patrón de San Pedro. Aunque siempre nos preguntan, Elena, ¿cómo es el Santo? Es el Santo San Pedro, es San Pedro de Alcántara, se celebra San Pedro, San Pablo. Bueno, como nos decía, aconsejar Javier, que cada uno celebre San Pedro con el nombre que quiera. Hoy es el Día Grande para San Pedro y nosotros también vamos a celebrarlo. ¡Feliz Día del Patrón! Bueno, aquí felicitamos también para el Día del Patrón, un día grande para San Pedro de Alcántara. Pero no solamente eso, la fiesta pagana de la diversión. También hay que celebrar el día que es la feria en homenaje al Santo. Buenos días, Javier. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo está pasando esta feria? Que ya nos queda poquito, pero hoy es el día más deseado para todos. Sí, es el Día del Patrón, el día más deseado, como tú bien dices, acabamos de terminar la misa, vamos a procesionarlo ahora. Y la verdad que es un día espectacular, un día especial para todo San Pedro, tenemos un muy buen tiempo. Parece que está levantando un poquito de aire para el fresquito, porque si no va a pasar mucho calor con la chaqueta y la corbata. Pero la verdad que, como se ve en las calles, está todo el pueblo deseando ver al Patrón en la calle y estamos todos deseando acompañarlo. Antes me preguntaba, ¿San Pedro de Alcántara o San Pedro de Alcántara o San Pedro? ¿Qué salto es el que celebramos hoy? El salto, el patrón de todos los sanpedreños. Que cada uno lo llame como quiera, San Pedro de Alcántara, San Pedro de Alcántara, cada uno lo llame como quiera. Pero eso es lo de menos, es el patrón del pueblo y hay que disfrutarlo y pasar un buen día todos en compañía. Tenemos la Asociación Española contra el Cáncer, estas mujeres que van tan guapas hoy también poniéndonos el lazo, que yo también lo llevo puesto. Claro que sí, es un día grande doblemente, tanto por la labor increíble que hacen, no solo hoy, sino durante todo el año la Asociación Española contra el Cáncer. Y bueno, qué mejor manera que unirlo al patrón para darle repercusión y que sean visibles. Impedible, ¿verdad? Claro que sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, hablamos con Juani, que va a ser la portavoz de todas estas mujeres de la Asociación Española contra el Cáncer que hacen una labor increíble todo el año. Para que cada vez haya más maneras de investigar y de solucionar, aunque ya hay muchos avances, pero quedan muchos avances todavía por hacer. Y vosotros hacéis una labor increíble con los calendarios, todos los años haciendo cosas, ¿no, Juani? La verdad es que nosotros lo hacemos, pero la gente colabora muchísimo. Vendemos de calendario, de todo lo que sale, de la lotería. Hemos vendido cantidad. Ya está el nuevo ya, ya en diciembre, ¿empezáis ya con el del año ya 2020? 2020. Ya llevamos ocho años, me parece que son vendiendo calendario y cada año se venden más. Este año adelantamos, ¿nos adelanta algo de qué va a ser calendario de este año? Bueno, eso cuando salga, eso cuando salga, porque este año ha cambiado un poquito. Hoy es el día del Santo Patrón de San Pedro. ¿Qué le pedís vosotras? Pues, primero salud, eso es lo primero que se le pide al Santo. Y después que nos dé una vida buena y que para la familia, para todo el mundo y para que el cáncer cada vez se vaya. Que la verdad es que hay muchos adelantos, muchísimo, porque antes no era como ahora. Habemos muchas, muchas, pero vamos, que haya más adelantos todavía. Es lo que le pedimos al Santo Patrón. Muchas gracias, Felicia de El Santo. Gracias a ustedes. Hablamos con el señor Cardeña el día del Patrón de San Pedro. Buenos días. Muy buenos días. Un día espectacular que ha salido y bueno, vamos a disfrutarlo. Y bueno, ha hecho un esfuerzo y por el disco de la hermandad, porque se sigan haciendo los cultos todo el año, el esfuerzo de todo el mundo, porque haya un magnífico día. Bueno, y esperemos que lo disfrutemos y que muchos sanpedreños lo disfruten y muchas personas también de fuera que nos visiten hoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Doña Francisca Caracuel, buenos días. Feliz día del Patrón. Igualmente, Elena, igualmente para vosotros. Es un día grande también para los sanpedreños, el Vaso del Santo, que algunos me preguntan, ¿es San Pedro, San Pedro de Alcántara, San Pedro de Alcántara? Yo siempre he dicho San Pedro de Alcántara. Además, hoy nuestro párroco decía que se le puso San Pedro de Alcántara por ser de Alcántara. Entonces, bueno, pero ahí cada uno que lo diga como quiera. Lo importante es celebrar el día. Hace un día radiante. Hoy hemos roto esa tradición de la Feria de San Pedro se moja. Llevamos un montón de días con un tiempo fenomenal. Y yo creo que va a ser hoy un recorrido procesional precioso. ¿Qué le pides al santo? Bueno, pues le pido salud para todos y muchísima paz para todos en España. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues ya ha terminado la misa. Hablamos con José Eduardo. Hola, buenos días. ¿Cómo se representa hoy el día del Patrón? Pues bueno, yo creo que es un día grande. Tenemos dos días grandes en la ciudad, que es nuestro San Bernabé y nuestro San Pedro de Alcántara. Junto con nuestra Virgen del Carmen yo creo que son los mejores garantes de nuestra tranquilidad y nuestros patrones a los cuales les debemos estar aquí con ellos y disfrutar el día con todo el pueblo de San Pedro, en este caso, y de Marbella. Estamos transcurriendo todo este día de feria. ¿Ha habido alguna normalidad? No, la verdad que lo hablaba también con los compañeros. Estamos teniendo, gracias a Dios, una feria muy tranquila, muy segura. Se han puesto en los medios precisamente para que así lo sea. Y podemos decir con satisfacción que hasta el día de hoy no ha habido grandes incidentes, más allá de pequeñas, nada, pequeñas incidencias muy pequeñas que no merecen la pena casi ni reseñarlas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hablamos con doña Ángela Muñoz, alcaldesa de Marbella. Buenos días. Hola, muy buenos días. Igualmente, muchas felicidades. Feliz día de San Pedro. Un día grande para todos los sanpedreños. Todo el mundo quiere también pedirle por la salud. ¿Qué le pide usted? Bueno, yo creo que efectivamente no podemos olvidar que San Pedro es el patrón de Marbella, evidentemente de San Pedro, pero es patrón junto con la Virgen del Carme y San Bernabé de la ciudad. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que decirle, en este caso a los responsables públicos, es que nos iluminen y que nos echen una mano, que las decisiones nunca son fáciles. O sea, que eso es lo principal. Y a partir de ahí, y en temas familiares, pues todo el mundo le pide. Yo empiezo a pedir de mi madre y a partir de ahí ya empiezo a bajar. Desde mis niños, mi marido, ya empiezo a pedir, sobrino, en fin, ya. Yo tengo una reta aislantera, que es lo que dice mi madre cada vez que ella oye la misa en su casa. Dice, ya he pedido por todo. Pues yo lo mismo. Yo creo que, bueno, los que somos creyentes, al final, también esperamos que nos echen una mano. Y que en este caso proteja a los que más queremos. ¿Qué referencia tiene de cómo está transcurriendo la feria? ¿Está todo transcurriendo con normalidad? Está transcurriendo con absoluta normalidad. Yo creo que ayer fue un día grande de público, de afluencia. Tuvimos casi 4.000 personas en el concierto de Lola Índigo. El día anterior lo tuvimos en la caseta de los mayores, que también fue un gran éxito. Yo creo que al final lo que se pretende es que una feria que se prepara con tanto cariño, que al final la gente la disfrute. Y hoy yo creo que va a ser un día muy especial. Primero porque va a haber mucha gente en la calle, ya ve cuánta gente hay. Porque es sábado, la gente va a poder aprovechar para ir con la familia, para ir con los amigos. Y también tener un rato divertido, distendido, que es también lo que se pretende con la feria, incluidos nosotros. Que yo creo que hoy, después de la procesión, muchos de los compañeros nos veremos en la feria para tomar algo y para poder relacionarnos con todo el mundo de manera como todo el mundo hace. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Feliz feria y espero veros allí. Gracias. Bueno, por supuesto, cofradía, hermandad, todo el mundo, todo el pueblo aquí unido para celebrar el santo patrón. Don Antonio, muy buenos días y feliz día del santo patrón. Feliz día, Elena. Pues nada, aquí estamos. El tiempo nos está acompañando. Está cambiando un poco, pero vamos, es un buen día. Y a disfrutar del día de hoy de San Pedro de Alcántara. La verdad es que vosotros tenéis mucha costumbre de sacar los pasos. Hoy también en la feria, el día del patrón apoyando también este día y pedirle al santo. ¿Qué le pide? Sobre todo le pedimos salud y de que la gente piense un poco y reflexiones sobre lo que es la iglesia y nuestro santo patrón. La verdad es que aquí había un poquito de polémica. Si era San Pedro de Alcántara o San Pedro de Alcántara, ¿qué día celebramos realmente hoy? Hoy San Pedro de Alcántara, celebramos el santo extremeño. Y nada, un día muy importante, un día de que el tol que tiene fe en la religión, disfruta muchísimo porque la historia de Pedro de Alcántara es muy interesante. ¿Cómo va la cofradía? Vamos a adelantar porque la verdad es que hacéis trabajo todo el año. Entonces sí que os preguntaros cualquier día por la cofradía porque trabajáis todo el año para sacarla adelante, aunque sea en Semana Santa. Bueno, pues ahora queremos empezar a movilizar un poco para hacer la futura Casa Hermandad, un terreno que nos cedió el Ayuntamiento. Y queremos echar mano a la obra a ver si en este año podemos empezar a levantar nuestra Casa Cofradía. Muchas gracias, disfruté de este día. Gracias. Hablamos con el señor Alcántara, también de aquí de San Pedro, un empresario muy conocido, también Pepita Cardeña, que no la conoce con esa siempre alegría, aunque está un poquito ya a Pachucha, que le mandamos un beso muy grande, pero son una feria muy importante porque celebramos el Día del Patrón, que es la fiesta muy importante ya que la feria se hace en honor al patrón. En honor, claro, el Día del Santo Patrón, el día más grande de San Pedro, de nuestro pueblo. Claro, es que había, sí, San Pedro de Alcántara, San Pedro de Alcántara, realmente que es santo. Bueno, el santo es San Pedro de Alcántara, el pueblo es San Pedro de Alcántara. Esa es una aclaración muy importante porque estábamos un poquito, ¿verdad?, con los santos, que hay San Pedro, San Pablo. Con la preposición. ¿Qué le pide al santo? Feliz Cardeña. Salud. Salud para todo el mundo. Salud se tiene todo. ¿Cómo está viendo la feria este año? Pues, si tiene la verdad, no ha podido todavía. No ha podido, no ha podido todavía. El santo, que es el día más grande, muchas gracias por atendernos. Gracias, muchas gracias. A ustedes, como siempre. Bueno, hablamos con el señor Carlos Romero, recuperado ya, que lo echamos de menoría de la sardina. Te veo muy recuperado, así que, de verdad, tenía mucha ganada de saludarte. Medio, medio, que todavía estoy de baja. Pero tenemos aquí la procesión y pidiéndole al santo, ¿no? ¿Qué le pide al santo? Hombre, yo espero que San Pedro siga haciendo lo que es. Mejorando un poquito la defiencia que tiene, pero lo que es, ni más ni menos. ¿Hemos tenido todo tiempo de visitar la feria, el recinto ferial? Lo visité ayer y, bueno, está como todos los años. De una vueltecita. Lo que pasa es que empezaron las tortas muy temprano. Entonces, eso rompe un poco lo que es la convivencia. Todavía queda hoy, de feria, en la procesión. Todo el mundo está aquí, hay mucha gente. ¿Ve más gente que otros años o por el tiempo que ha acompañado? Yo creo que hay más por el tiempo. El tiempo, quiero o no, favorece a que la gente salga más a la calle. Eso es lo bonito que tiene Andalucía. ¿Cuál será el futuro de la feria el año que viene? Pues no lo sé, porque hay rumores de que va ahí y lo van a trasladar a la zona de Fuente Nueva abajo. A la parte de los llanos de Nuevo, eso que adquirió Tomás Olivo, que era de los Limas. Otro dicen, ¿dónde está? La verdad es que no tengo ni idea del futuro que va a despegarar el año que viene. Ya veremos, yo supongo que ya veremos. Muchas gracias, feliz día. Igualmente. María García coge el feltro ya para procesionar el Día del Patrón. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás viendo esta feria? Pues nada, muy bien Elena. La verdad es que con mucha alegría y con muchísima ilusión. Hoy es el Día del Patrón de San Pedro de Alcántara y nada más que tenemos que mirar un poquito alrededor para ver el fervor de todos los vecinos de San Pedro con su patrón. Hoy es un día grande, es el día grande de este distrito y tenemos que estar todos, la verdad, que muy contentos. Hemos visto una misa oficiada por el párroco que la verdad es que ha sido preciosa, muy, muy, muy emotiva y en la que hemos disfrutado todos, de que nos cuenten otra vez la historia de este patrón que tenemos aquí en San Pedro. La verdad es que muy bien, muy contentos. ¿Qué le pondría o le quitaría la feria de este año? Pues no le quitaría nada porque la verdad es que creo que está muy bien, creo que hemos tenido hasta la suerte de contar con un clima fantástico, por lo cual creo que está siendo una feria perfecta. Quedan dos días todavía grandes, que es el sábado y el domingo, con lo cual animo a todos los vecinos de Marbella y San Pedro a que salgan de sus casas y a que vengan a disfrutar la feria, que verdaderamente merece la pena y un día como hoy es verdaderamente para celebrarlo. Al terminar, ¿qué le pides al santo? ¿Qué le pido al señor? Bueno, pues que nos dé paz en estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo en España, en algunos sitios como todos sabemos, y que nos dé mucho ánimo y mucha fuerza para trabajar y para afrontar el nuevo año que se nos presenta hasta que luego volvamos otra vez a salir por las calles de San Pedro. Muchas gracias, feliz Día del Patrón. Igualmente a vosotros, gracias. ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Celebrando el santo, ¿no? Sí. Tú todos los años vienes, todos los años, ¿eh? Todos los años, sí, bien. A ver, me voy a llamar a mí, un poquito. ¿Sí? A ver, mi mamá, a ver, 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 a ver. Vale. Hasta luego. Bueno, hablamos con el capitán de nuestra policía local de Marbella, San Pedro, controlando toda la feria, ha estado todo el equipo pendiente a todo, lo hemos visto día a día. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo dirías que está ocurriendo toda la feria? ¿Ha habido algún incidente? ¿Qué nos podrías contar? Nada, la feria se está desarrollando dentro de lo previsto, dentro de lo normal, y no ha habido nada relevante a destacar, vamos, que dentro de lo previsto. Muy bien. Un día grande, el día del patrón, ¿qué le pide a San Pedro? Yo le pido que todo el mundo disfrute de la feria, le pido salud para todo el mundo, desde luego, y que sigamos como hasta ahora, que la feria siga como hasta ahora. Si sigue como hasta ahora, va todo perfectamente. Todavía queda hoy que vigilar todo y mañana, así que enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias, gracias a vosotros, y recordar eso, a la feria vamos a divertirnos. Gracias, gracias por ese mensaje. Gracias. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Suscríbete al canal! 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 Don Francisco el párroco de San Pedro Sí que había un poco de polimia con el San Pedro Alcántara o San Pedro de Alcántara San Pedro de Alcántara, claro que sí El nombre de la población luego por distinguir un poco se le puso San Pedro Alcántara Seca Pero San Pedro de Alcántara es nuestro santo patrono, claro que sí ¿Y el fray Victorino? Sí, el fray Victorino es un religioso de la comunidad de Arena de San Pedro Donde está el sepulcro del santo, estuvo aquí en el pregón Y la verdad es que también fue un disfrute escucharle la animación que nos puso para preparar el corazón para San Pedro ¿Qué representa este día para todos los sanpedreños? Creo que es el día de la identidad, es algo así Bueno, pues como el día de la hispanidad para los españoles en nuestro país Tenemos nuestras raíces, nuestros símbolos en nuestros pueblos también Hoy es el día que nos identifica como miembros de una comunidad humana que vive en San Pedro de Alcántara Y es realmente bonito ver esas raíces Personas que incluso no son muy religiosas A San Pedro de Alcántara le tienen mucho cariño y vienen a verle estos días, es un lujo ¿Qué le pedimos este día? Ah, y ojalá le pudiéramos pedir que haya paz, armonía y convivencia para todos nosotros Desgraciadamente hay lugares donde no se vive así, ¿verdad? Pues también le pedimos no solo para nosotros ese regalo de la paz y la armonía y la buena convivencia Sino para los que están padeciendo otras situaciones, lo pedimos Muchas gracias, Felipe Gracias a todos, un saludo Bueno, hablamos con los representantes de la Hermandad Que son los protagonistas de ensacar hoy al Santo Patrón Preparando todo el año para este día Buenos días Buenos días, Elena Pues sí, ya estamos en la calle Un día espléndido, radiante Y en el que San Pedro está luciendo sus mejores galas Y yo creo que va a ser un día genial para poder disfrutarlo en su totalidad Y bueno, ya caminando y con el trono paseando por la calle La Gasca y siguiendo su itinerario Muchas gracias Muchísimas gracias Tertinita que de San Pedro, don Javier, aunque estemos ya caminando Pero para que diga unas palabras para este día Bueno, pues un día maravilloso y ahora estamos paseando al Santo Patrón Por las calles de San Pedro que están, como te diría yo, preciosas Con muchísima gente, con sus mejores galas Y sobre todo encomendándonos al Patrón, no solo hoy, sino los 365 días del año Y también recordar y pensar en las personas que están sufriendo por la enfermedad del cáncer de mama Transmitirle un mensaje de cariño y de mucha fuerza a ellas A ellos que también lo sufren, a sus familiares Porque realmente hay que estar junto a ellas porque realmente lo merecen Especialmente va dedicada a vosotras Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Llega nuestro 15 días de oro del pescaíto frito. Del 11 al 27 de octubre disfruta de más de 20 raciones de pescaíto frito por sólo 6,90 euros la ración en todos nuestros restaurantes. Boquerones, salmonetes, calamares, pulpo, rosada, tortilla de camarones, adobo, colitas de langostino y muchos más platos. Este año también podrás disfrutar de nuevas sugerencias, misma cantidad y calidad a los mejores precios. No te lo pierdas. Las personas celíacas podrán disfrutar de la carta de los 15 días de oro del pescaíto del 4 al 17 de noviembre recogiendo con anterioridad un vale en cualquiera de los restaurantes Los Mellizos. Y para más información visite nuestra página web www.losmellizos.net www.losmellizos.net Hola, soy Miguel Trollano y en nombre de Asesoría Trollano del equipo que forma mi empresa desde hace 40 años, felicito a todos los vecinos de San Pedro, Marbella, Estepona y la costa en general y les invito a que pasen por San Pedro en las fiestas que se celebrarán desde el 15 de octubre al 20 de octubre. Solamente desearos que paséis una feliz fiesta con todos los vecinos de San Pedro. En Floricería Antonio encontrarás una gran variedad de plantas y flores para convertirlas en cualquier diseño para cada ocasión. Somos especialistas en ramos de novias y en decoración floral para la ceremonia. Estamos en calle Eduardo Evangelista número 11 y también en calle Marqués del Duero número 12 en San Pedro de Alcántara. Teléfonos 952-78-1388 y el 952-78-8125. Floricería Antonio les desea una feliz feria. Ya son muchos calendarios y ninguno olvidaremos Y ninguno olvidaremos Ya son muchos calendarios y ninguno olvidaremos Quedan escritos en el diario del corazón y el recuerdo Del corazón y el recuerdo Y gracias al escenario y a todos esos conciertos Tenemos cientos de amigos a los que nunca olvidaremos Y parece que fue ayer Treinta años caminando Y parece que fue ayer Pues un año más, ¿eh? Y parece que no pasa el tiempo Estamos de nuevo a las vísperas de nuestras fiestas A grandes de San Pedro En honor al patrón San Pedro de Alcántara Nada más que desearos a todo el pueblo de San Pedro de Alcántara Y las personas que vengan de fuera Unas felices fiestas y a disfrutar de ellas ¡Feliz Feria Sanpedreños! Y el arte como bandera Recorriendo los caminos Y el arte como bandera ¡Feliz Feria San Pedro de Alcántara! 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 Hola Sanpedreños Una vez más en esta fecha Felicitaros por la feria Que vamos a tener en estos próximos días Que será como siempre un éxito En este pueblo que ha cambiado tanto En San Pedro de Alcántara Yo llevo aquí desde el año 88 Soy Fernando Urdiales Director de Instituto Médico Miramar Y os hablo desde nuestra nueva ubicación Aquí en Calle Jaén número 2 En la rotonda de Márquez del Duero del Boulevard Una vez más deciros que estamos encantados de estar aquí Ya somos una gran familia Somos 9 médicos Y 38 personas Para ejercer todo lo relativo a medicina y cirugía estética Desde hace mucho tiempo Como bien sabéis Y simplemente deciros que bueno Estamos a vuestro servicio En estas fantásticas instalaciones Que creo que hemos hecho una vez más aquí en San Pedro de Alcántara ¡Feliz Feria para todos! ¡Un saludo! Ofipapel y Andaluzade Mamparas Inmobiliario de oficina Quiere desearos a todos sus clientes y amigos Una feliz feria Y recordarle que estamos a su disposición En todo lo que necesiten para su oficina Material escolar Y consumible informático Entrega a domicilio Estamos en calle Vélez Málaga Número 10 Local Número 1 Teléfono 952-787181 San Pedro de Alcántara Se ponen alegre Que oren la gente entera Se ponen alegre El canal de Andaluzade Málaga Y ahora también los avocados traves ¿También? Bien De las farlas rojas del Tri En la garota Gracias. 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 Lola, creo que te va a regañarse, ¿o? No nos deja poner Lurkic en la cama. Lola lleva uno abierto. Gracias. 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 En Tordos y Perciana San Pedro le ofrecemos motores y automatismo para para persianas y tordos, persianas graduables de exterior, mosquitera, mamparas y estores de interior. Visítenos y pida presupuesto sin compromiso en la calle Diego Piña Macías, edificio Los Jarales, locales 4 y 5, teléfono 952-7843-22 o visite nuestra página web www.persianasanpedro.com El mayor surtido de panes artesanales y pasteles en panaderías y pastelerías Troyano los encontrarás. Además, en nuestras cafeterías podrás disfrutar un buen café, un gran servicio y calidad, pero sobre todo te vas a sentir bien en un ambiente cálido y acogedor. El equipo de pastelería y panadería Troyano os deseamos una feliz feria. Estamos en Avenida Constitución, calle 19 de Octubre y Pablo Ruiz Picasso, teléfono 952-781170. Soy Cristina Sekely, estoy aquí en la oficina mía de Puerto Banús, Cristina Sekely Service International Realty, con el equipo mío que es un equipo importante y todos estamos contentos de que llegue la feria porque nos gusta acercarnos y disfrutar con la gente de San Pedro y felicito a todos que vayamos a estar juntos y divertirnos. Si queréis llamarme por teléfono 952-814040 y si no nos vemos en la feria. ¡Feliz feria a todo el mundo! Continental Design, os deseamos una feliz feria muy especial a todos los San Pedro años. ¡Feliz feria muy especial a todos los San Pedro años! Soy Francisca Becerra, directora del laboratorio de análisis clínicos y agua aquí en San Pedro de Alcántara, en la calle Pizarro. Soy farmacéutica, experta en análisis clínico, experta en toxicología, ADN y análisis de agua. Nuestro laboratorio está abierto desde 1985, prestamos servicio a la población de San Pedro de Alcántara, también estamos en Meral Mádena, en Marbella, en Clínica Premium, en San Pedro, servicio médico 24 horas y en Estepona, en calle Andalucía. Este es un laboratorio multidisciplinar, hacemos desde un simple análisis de glucosa, colesterol, coagulación, hasta pruebas de paternidad, intolerancias alimentarias, marcadores tumorales, hepatitis, sida. Y también trabajamos con muchas comunidades para análisis de piscinas y de aljibes. Este es un laboratorio fundamentalmente femenino, aquí trabajamos nueve mujeres, cinco son biólogas, una farmacéutica que soy yo, y las técnicas del laboratorio y una administrativa. Estamos al servicio de San Pedro de Alcántara, de toda la costa, tenemos aparatos de última tecnología y en el día podemos hacer, o incluso en una mañana, un análisis urgente de lo más completo. Y quiero aprovechar esta ocasión para felicitar a todos los sanpedreños en su fiesta. Quiero que estos días os olvidéis de vuestro trabajo, que seáis muy felices, que os reunáis con vuestros amigos, con la familia, porque la alegría tiene que nacer del corazón y tenéis que divertir mucho. Así que feliz feria. Gracias por ver el video. Buenas amigos, soy Daniel Sánchez, director de la agencia de viajes Spa Travel. Quiero aprovechar para felicitar a todos los sanpedreños por las fiestas de su patrón y también aprovechar para invitar a todos los visitantes a que vengan a la feria y la conozcan y pasen un buen rato. CFOC Construcciones es una compañía dedicada a proveer soluciones en las diversas ramas de actividad del sector de la construcción, como son la obra civil, edificación, tanto de equipamiento como residencial o industrial. Desde su fundación se ha caracterizado por la utilización de medios propios, lo que nos ha permitido ejercer la actividad realizando diferentes tipos de obras, como carreteras, protección de cauces, grandes obras de drenaje, urbanizaciones, naves industriales, centros deportivos, obras de rehabilitación. Tanto el equipo directivo como el técnico poseen más de 20 años de experiencia en el mundo de la construcción, habiendo desarrollado durante este tiempo grandes obras sobre todo en la Costa del Sol. La sociedad CFOC Construcciones se crea con el objetivo de llevar a cabo los proyectos e ideas referentes al mundo de la construcción y amparándose en toda la dilatada experiencia de años pasados. Música Hablamos con Don Valdero León, que acabamos de ver también procesionar, con nuestro santo patrón de San Pedro Alcántara, y ahora, bueno, teníamos una cita aquí. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, buenos días a todos, también a los seguidores de M95 Televisión, a vuestro programa, que lo seguimos, lo seguimos todas las noches cuando realmente os ponen en antena. Me encanta enterarme de más cosas a través de vosotros, que eso era una cosa que quería deciros, lo que estáis ahí siempre al mismo nivel, ¿vale? Bueno, no te has perdido ni un día de feria, ¿cómo has visto la feria de este año? Muy participativa, con mucha alegría y con total ausencia de problemas, que eso es fundamental. No ha habido ningún incidente. Ayer, por ejemplo, estábamos con el jefe de la policía local, que, bueno, se daba una vuelta por aquí, con también el responsable de la Policía Nacional. Bueno, todo el mundo volcado, el tema de limpieza, fenomenal. No hay ningún incidente, eso es de lo más importante que hay que destacar. Fíjate tú que incluso, y lo llevo, con el tema del punto morado, total ausencia de problemas, fenomenal todo, y la gente disfrutando por la mañana, por la tarde, por la noche. Este sistema de feria realmente me gusta, ¿no? San Pedro siempre ha sido muy amante de su feria, de su fiesta, y se vuelca, ¿no? Ahora venimos de estar con el santo patrón, muchísima gente en las calles, acompañando al patrón en la procesión, en la misa, y estamos realmente ilusionados. Ahora vamos a disfrutar un poquito, que también la feria tiene esa parte, ¿no?, de diversión, ¿no? Yo creo que don Francisco, el párroco de San Pedro, ha dejado claro que es San Pedro de Alcántara el santo, ¿no? Y San Pedro como la ciudad. Sí, además, fíjate tú que hace ya mucho tiempo, Elena, cuando tú y yo además hacíamos programas, siempre existían, nos llamaban allí a M95 Televisión, las personas y decían, oye, ¿por qué le metéis el de? Y ya le aclaramos que San Pedro de Alcántara es el patrón, y San Pedro de Alcántara es la población, ¿no? Eso es importante, efectivamente, San Pedro, que además hoy don Francisco nos ha hecho una biografía magnífica de lo que el patrón, que muy poca gente sabía, que se llamaba Juan, y que luego cuando entró en la orden con los frayes, exactamente, le pusieron Pedro porque tenían que cambiar, eran como una nueva vida, y a partir de ahí le llaman Pedro, ¿de dónde? De la localidad suya, de Alcántara, por eso es San Pedro. Pero en principio era Fray Pedro de Alcántara y después San Pedro de Alcántara, ¿no? No sé que hemos aclarado esto, porque la verdad es que hay gente que pregunta, y que claro, busca luego en internet, y le viene pues San Pedro de San Pablo, viene San Pedro de Alcántara, y bueno, pues había un poquito... Hay errores que yo hace mucho tiempo hice una propuesta a pleno para que fomento, no lo conseguí, no lo conseguimos, que le quitaran en alguno de los... Ahora cuando lo comente, a través de vuestro programa, se va a dar cuenta a la gente que en alguno de los letreros que hay en la autovía pone San Pedro de Alcántara, tenían que haber puesto San Pedro de Alcántara, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos, es anecdótico, ¿no? Pero que está muy bien, la de, la preposición es del santo, y San Pedro de Alcántara es en la población. Claro, pasó también con San Peco, por ejemplo, con Ojen, con San Dionisio, ¿no? San Dionisio, exactamente, de Arofajita, exactamente, eso es así. Bueno, pues esa es la historia, esa es nuestra vida, y está bien que nuestras tradiciones realmente las celebremos y también expliquemos qué es cada cosa, ¿no? Pues muchísimas gracias por toda esta explicación que nos ha dado, que siga la feria, hoy vamos a brindar por esta magnífica feria, que hasta ahora no ha caído una gota, esperemos que siga así. No va a caer, decían que a partir de la noche, mañana, pero bueno, ahora vamos a pasar, en principio os vamos a invitar a la caseta del Partido Popular, si os parece, y vamos a disfrutar un poquito ahí, ¿de acuerdo? Gracias, hasta ahora. Suena guitarra, sigue sonando, por ti guitarra, yo voy cantando, canto de amor, canto de sueño, por ti guitarra, yo vivo y siento. Cuántas veces el genio no duerme, ay cuántas veces el genio se aparta, cuántas veces en el fondo del alma, buscando entre notas esa voz que lo calma.